Algo nunca antes visto Con ustedes Estás a punto de presentar Algo nuevo Un show innovador nunca antes visto Con ustedes En el centro de la familia y niñas de todas las edades Todo el mundo está feliz Estamos a punto de viajar a un planeta imaginario En el que te vas a divertir Podrás bailar, cantar, saltar Con Adela y sus amigos Con todas sus personajes Escribita mía Con su luna Y a su Adela Adela Arriba ropa La mano viene arriba Chao Lleguita My name is Chichi Chichi chacha Chichi chacha No, 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 no No, 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 no Wow A ti amiguito Y amiguita Que estás a punto de entrar conmigo Al planeta imaginario Tu amigo Abel Te quiere mucho Ah Y recuerda que yo también soy de qué De la tele Bienvenidos Damas y caballeros Niños y niñas Por favor tomar sus lugares Y abrocharse los cinturones Porque entramos al mundo de la fantasía Y el buen humor Comenzamos Comenzamos Y ahora sí Quiero que no me dejes con las palmas Me dejes aplaudiendo Con las manos de arriba Al ritmo de la música ¿Ok? ¿Ok? Amiguito Amiguita Acompáñame Soy un niño Que vive en un planeta Imaginario Donde todo se puede hacer realidad ¡Vamos! Lo que ellos te pueden conseguir Tus metas podrás alcanzar Junto a mí Podrás volar En el planeta imaginario es genial Ven conmigo aquí Tú puedes reír ¡Ja, ja, ja! También podrás gritar Conmigo Conmigo tú puedes girar Y conmigo tú puedes bailar También puedes apaurir Y también puedes cantar ¡La, la, la! Aquí tú puedes soñar Conmigo tú puedes ir conmigo Conmigo tú podrás volar Conmigo tú podrás volar ¡Que el aplauso fuerte! Porque aquí de fuerte Quiero que me digan ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ay no! No se escuchó nada Los niños Más fuertes ¡Más fuertes! ¿Cómo estás? ¡Bien! Y ahora sí quiero que me digan ¿Quién cumpleaños? ¡Bien! Pues quiero que me pongan Unas fanfarrias ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vuelta! ¡Vuelta! Porque ahora sí Tiene lo que todos Estábamos esperando Lo que todo YouTube Lo que todo Facebook Lo que todo Televisa Multimedios Tévia Azteca Todos están pendientes De mis redes sociales Y lo que todos Estamos esperando La remolación de Mía ¿La quieren ver? ¡Sí! Pues a la una A las dos Y a las tres La nueva ¡Mía! ¡El aplauso! ¡El aplauso fuerte Para la mía ¡Mía! ¡Altega la cámara, mía! ¡Altega! ¡Altega! ¡Altega la cámara! ¡Aquí todos te están viendo! ¡La paga con la pintura, mía! ¡Mía! ¡Qué tal de dar el niño! ¡Altega la cámara! ¡Altega la cámara! ¡Altega la cámara! ¡Altega la cámara! ¡Para sexy! ¡Aquí todos te están viendo! Acá en la cámara mía Saludos a todos los de YouTube ¡Ay, yo les gustó! ¡Lo quiero mucho! Bueno, nosotros venimos a enseñarles Y les gusta mucho bailar reggaetón ¿A quién les gusta el reggaetón? ¡A mí! ¿Quieren ver cómo baila el reggaetón? ¿Quieren ver? ¡Una, dos, tres! ¡Sóganme con reggaetón! ¡Me ramea como yo y me gusta bailar El no sabe si la brisa lo que puede pasar ¡Con un asiento sin la vida! ¡Sóganme con reggaetón! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, yo les gusta mucho bailar con reggaetón! ¡Ay, yo les gustó! ¡Me ramea como yo y me gusta bailar El no sabe si la brisa lo que puede pasar ¡Con un asiento! ¡Oye, yo les gustó! ¡No, yo les gustó! ¡No, yo les gustó! ¡Oigan! Pues estoy bien contento de estar en esta fiesta y les quería decir, yo quiero saber quiénes son los más prendidos, los niños, los adultos o las mujeres. Una, dos, tres. Todos ayudanme con las manos arriba. ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Ándale! ¡Tráitelo! ¡Abájalo! ¡Tráitelo! 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 ¡Mira! Mira, cuenta que tú me dijiste Que tú quieres hueler una canción con él Póngame la canción ¡Una! ¡Tres! ¡Ey! 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 ¡Volteando la cámara para hacer el play! ¡Ey! 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 Mira, te lo acuerdas y que tú también me dijiste que a que no te gustaban las canciones calmadas que tú querías una canción más prendera. ¡Cambia! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Se celebró la ceremonia de bautismo. ¡Una! ¡Dos! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Gracias! ¡Gracias! Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel Daniel, ven también tú, Daniel Ven, apóyame Apóyame, ahí está que me quiero apoyar ¿Me están atrás? Vente Vente, vente De acá, de atrás ¿Tú? Ocupo tres mujeres y tres hombres Dos y dos Dos y dos, bueno, está bien, dos y dos Uno Porque, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué? Bueno, tres y dos, venga, tres Un hombre más, un hombre Digo, venga, venga Xavi, ¿quién es Xavi? Xavi, venganse, ándale ¿Qué? 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 Porque vamos a ver ¿Quién baila mejor, ok? Y los hombres Que los hombres O las mujeres, ok? Una, dos, tres Primero los hombres Primero los hombres, empezamos con los hombres Una, dos, tres ¿Qué? No, dos Venga, te hands a la cámara ¡Me cuidamos la cámara! 1, 2, 3, 7 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Miren el brazo fuerte para las mujeres Miren, aquí tenemos un ojo a hola Agarra uno y agarra uno Tú tienes que pasar el ojo a hola por todo el cuerpo el primero que te lo puse más rápido es el de que puse más rápido y de vuelta empezó de aquí de abajo de arriba de cualquier destino así una, dos, tres de regreso 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 regreso de regreso de regreso de regreso de regreso de regreso 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 de regreso de regreso de regreso Venga, todos los que quieran participar pueden venir aquí al frente ¿Cómo están los hombres? Perfecto, oiganme, en este último juego Por favor Tía, 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 venga, porque me apoyen Tía, venga, porque me apoyen este juego Tía, 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 tía Ándole, adiós Y ahora sí A las tres, empiezas en otro Una, dos, tres Un aplauso para los hombres Un aplauso para los hombres Otro, a ver Ah, bueno, ándale Una Dos Tres El aplauso para todos El aplauso para todos Un aplauso para los hombres ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Sospec! Andes ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Vamos! ¡No hay mano! ¡Gracias estar a ser! ¡Gracias estar a ser! ¡Alcierto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Así más! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Porque ahora sí ha llegado el momento de darle gracias! Por que los de los que me sigan en todas las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Que me vean también cuando salgo de la película en su canal Televisa, todo Azteca, pues me dio próximamente con mi show, que estoy viendo con los personajes, ahora me tengo con mi show, te los quiero mucho, y recuerden que yo también soy de qué, de la tele, hasta la próxima. Acompáñame.